Como te contaba, este es el lugar que normalmente tenemos para mostrar mi obra. Ya llevo un buen tiempo pintando, el próximo año cumplo 40 años de haber publicado mis primeros dibujos y siempre aquí en este lugar vamos a tener una muestra permanente de mi obra. La obra es una obra que tiene que ver mucho con el territorio, con lo étnico, con lo social, con el tema ecológico también. Así que la obra recoge mucho de nuestra región, de Colombia, de las situaciones que vivimos y tratar de mostrarla de una manera positiva a través de símbolos, de cromatismos y sobre todo cargados de esperanza, que aporten a un mundo, a ese mundo que nosotros queremos, a ese mundo que nosotros hallamos y que de alguna manera lo podemos pintar, lo podemos transmitir a través de los colores, de las formas y de todo lo que podamos hacer a través del arte. Gracias, Tofe.